Mi madre se enteró, cogí la ruta, y me echó a la calle, si no arrube mi madre, ¿quién bozara de yo? ¡Gracias! Que también existe un Padre que por ti daría la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuvieron una discusión, un rito y un paludeo, tuvieron una discusión, y quedó por él, ¡Ay, buzero! Ya no dudas a la razón, que no tenía ni idea. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, muchísimas gracias por este gran aplauso, pero me están diciendo que corte, que es muy largo, es espectáculo y también tiene que salir más gente. Bueno, vamos a la sorpresita, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Otro día que venga os haré, en vez de un kilo, tres kilos de fandango, ¿vale? ¡Vale! Bueno, esta noche, eh, aquí, Perico de la Mancha, vamos a hacer unas serianas y unos fandanguitos a dúo, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! Pero vamos a darle un fuerte aplauso a este gran encantador como es, Perico de la Mancha, un aplauso para él. ¡Gracias! 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 Bueno... Bueno... Me están diciendo que no puedo hacer los fandanguitos, que solamente podemos hacerlos, la seriana de la breloj. Estas serianas que vamos a cantar, eh, están especialmente hechas para todos los abuelos y las abuelas. Estas las tenemos aquí en casete. Yo, cuando termine de cantar las serianas, yo voy a tirar una por la y otra por la otra, pero si luego, luego, tienen alguno, tener algún recuerdo mío, pues pueden pasar que están en la primera fila. El precio es asequible para que todo el mundo tenga un recuerdo nuestro, ¿vale? Y luego, si quieren, se lo pueden firmar. Vamos a cantar a dúo, aunque los fandamos en el tiempo. Vamos a cantar a dúo las serianas del abuelo con todo nuestro cariño para todos ustedes. Muy bien, gracias. 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 Mucho fuerte aplauso para este gran vitalista Quintana de Valdepeña. ¡Ole! Y para Pelica de la Mancha. ¡Ole! Y todos podemos, señores, para esta gran Luisita de Huelva. Gracias, amigos. ¡Buenas noches! Bueno, como están viendo todos ustedes, esto se va calentando, esto es lo que nos muestra, ¿verdad? El flamenco y lo bueno. Bueno, pues ahora lo que viene, no es un ojo de pago, se lo digo yo. Es una mujer que nació cantando, que nació cantando porque lo ama a mamá, así como suena. Nació en una familia llena de cantaores y que todo su recorrido ha sido por toda España y por fuera de ella también, como ha podido ser Marruecos y Francia. Esa mujer le tiene un cierto cariño a Valdepeña, le tiene mucho amor. Ha cantado con muchos y grandes cantadores de nuestra tierra, que es España, como ha podido ser Fosforito o Pepe Pinto, muy conocidos por todos ustedes, y como no, con los hermanos Valderrama. Estoy hablando de nada más y de nada menos, y la voy a dejar con todos ustedes, Lolita Valderrama. Bueno, mientras traen la barra, vamos a aprovechar para darle las buenas noches y decirles que estoy encantada de estar aquí con todos ustedes, en este pueblo tan maravilloso, donde tantas veces yo he venido, cuando era muy jovencita, al otro teatro, con esos grandes espectáculos, con tantas figuras y con ese arte que había. Yo espero que esta noche ustedes queden contentos con mi actuación. Yo he venido desde Sevilla con la ilusión de que así sea, porque ustedes se lo merecen, y el pueblo de Valdepeña también. Son maravillosos y de verdad voy a poner mi corazón para que así sea. Voy a procurar hacer una pequeña selección, porque no se puede alargar mucho la actuación, una pequeña selección, pero que sea variada para que ustedes queden contentos y sea del agrado de todos. Voy a empezar con unos tangos con tarantas. Vamos a ver cómo se pone esto, que está un poquito durillo. A ver si me lo... ahora, ahora. Ya, ya, ya. A ver si es del agrado de todos ustedes. Son unos tangos con tarantas que están dedicados a todos los mineros, y por eso lleva una taranta, porque el cante por excelencia de los mineros es la taranta. Así que para todos ustedes, el minerico. ¡Vamos allá! Cristina esta noche lo vamos a matar. Va a adelgazar. Se va a servir de entrenamiento. Un poquito... Me oigo un poquito... Ahora, ahora. Parece que... Ya está acostumbrado, ¿no? Ah. Eso es bueno. Ahí que está, Jiménez. Sí, ¿no? Al siete, al siete. Es que ya no se acuerda ni de los tonos. Bueno, vamos, ahorita, no. Esto es todo lo va. A la... Eso es. Bien. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando el minerito va a la mina Con la cabecita va a la mina Y el farolito en la frente Iluminando el filo Y pensando que la muerte Lo va rotando Lo va rotando a traición Pero tiene un sentinela Y en la oscura galería Y un ángel que me la tela Que me la tela Por la noche y por el día ¡Vamos allá! ¡Viva el Lopinero! 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 Ahí te hace su pena A la espanta, su penita espanta Cuando el mineico va, baja mina Con la cabecita va, así camina El farolillo en la frente, iluminando el filón Y pensando que la muerte lo va rondando Lo va rondando a traición Pero tiene un sentinela Y en la oscura galería Y un ángel que me la pela, que me la pela Por la noche, por el día Por la noche, por el día Por la noche, por el día Es muy amable Ahora, yo les voy a cantar Una colombiana que yo grabé Hace unos años cuando volví Porque yo, cuando me casé, me retiré Estuve 10 años retirada del arte Y cuando volví, a los 2, a los 3 años Tuve la suerte de grabar un disco muy bonito Ya llevo 7 grabados, el último ha salido este año Y lleva por título Bendito sea mi apellido Y ese primero De raíz de Flamenca Tuve una colaboración muy valiosa De mi tío Que cantó conmigo en esta colombiana Él no lo podemos tener aquí Pero sí está su espíritu con nosotros Su recuerdo Porque es el siempre que le Yo que siempre que la canto Parece que lo tengo al lado Así que, para todo un ser Esta colombiana Que tanto sonó Y lleva por título Quisiera cariño mío Quisiera cariño mío Quisiera cariño mío Que tu luz Me volviará Que tu labio Y yo unido en un beso Me juntará Y que no hubiera Y que no hubiera En el mundo Nadie quiere Lo separará Ven a mí Ven a mí Y canse todo Que cantando la colombiana Y así se pasa la vida mejor Ven a mí Ven a mí Y canse todo Que cantando la colombiana Y así se pasa la vida mejor Me gusta estar en la sierra Me gusta estar en la sierra Y cuando nace Nuevo día Nuevo día Te acuerzo De tu amor Y de tu mal La partida Ay, me perfumo por las flores Tú eres mi única alegría Con esos dientes blancos Con esos dientes blancos Ay, como el tía Y esa cara Tú eres mi única alegría Tú eres mi única alegría Ven a mí, ven a mí y cansemos, que cantando la colombiana y así se pasa la vida mejor. Vamos a cantar la cierra. La cierra, la cierra, la cierra. Muchas gracias. Ahora yo le voy a hacer un cante muy bonito, unos cantes que hacen allá por mi tierra los cegadores, cuando están trabajando en las faenas del campo. Esta tierra nuestra, canta Andalucía como por cualquier otra región. Es tan rica y tan inmensa en su folclore, que canta cuando tiene pena, cuando tiene alegría, cuando trabaja. Siempre para todos tiene un cante. Y esos cantes son los que hacen en los puros trabajos del campo. Para todos ustedes, la cierra de mi tierra. Vamos a hablar. A mí me gusta la cierra de mi tierra porque tiene. El almuerzo y la melinda, el almuerzo y la melinda y el gaspazo que entretiene. Y a mí me gusta la cierra. La cierra de mi tierra. El sol está en lo alto que me así, canta, que me así, canta, que me así, canta, que me así, canta, que me así, canta. Y dejarás tu novia soñando amores, soñando amores Pero en regreso, ay, el matrimonio será la flor de un vuelto A mí me gusta la ciega cuando ya se ha terminado Y llevo para mi boda Y llevo para mi boda el dinero que he ganado Y a mí me gusta la ciega El pura de mi pueblo lo ha prometido, lo ha prometido El domingo que viene soy tu marido, soy tu marido Ya vienen de la ciega los de Caolén, los de Caolén Pobreros que han sufrido con las calores, con las calores Y Dios lo bendice, ay El premio de... El premio del trabajo, soy feliz El premio del trabajo, soy feliz Hola, Quintana, ole, que estamos en tu pueblo Ole Ay, qué mustero el mundo que es calza en la humanidad Y qué mustero el mundo No encuentra más que marzal Y un dedo y un voz profundo Por donde quiera que tú De los años Mi mejor carrera fue Mi mejor carrera fue La experiencia de los años Y en ella llegué a aprender A fuerza de desencaño A fuerza de desencaño Lo pareció de los dos Y en ella llegué a aprender La felicidad Alba no lo bendició Dijo el cura Ser felices Y esa fue nuestra ilusión Y eso es lo que el mundo dice Pero qué equivocación Orgullosa yo me siento De la cura en que nació Orgullosa yo me siento Antes el sol era el tronillo Mi dinastía lleva dentro Bendito, bendito sea mi apellido Orgullosa yo me siento Una cosa que me han pedido siempre que voy a los sitios me la piden Porque yo como soy la sobrina de mi tío Pues me siento heredera suya De muchas cosas, entre otras Sus canciones Es lógico que canciones que han sembrado Tanto en este mundo, en esta España En todo sitio Porque ahora las personas quieran oírla en vivo Así que yo le voy a dedicar con mucho cariño Una canción que ha sido bandera Y que será bandera Mientras quede un español que se vaya Que se tenga que ir por ahí fuera Le voy a dedicar con mucho cariño A ver cómo sale con la guitarra El emigrante Tengo que hacer un rosario Con tus dientes de martín Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre su cuenta divina Y echa con la orgullo a mí Rezar pa' que me ampare Aquella que estáis ahí Adiós mi España, querida Dentro de mi alma se te prometía Y aunque soy un emigrante Jamais lo diría Yo puedo rugiarte Cuando salí de mi tierra Y no fui la cara adorando Porque lo que más quería Porque lo que más quería A atrás me lo iba dejando Llevaba por compañía Y a mi virgen de San Gil Un recuerdo y una pena Un rosario de Martín No fui la cara adorando Cuando salí de mi noche Perdida Y más que me gustó De mi hacer Estoy Gangkong con Marcos No fui la pelota Pero tu cameraman Yo creo que se QUIENTIL Y ahora se섮 Talk Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña En mi beso me cantarte con la alegría de España Con mi patria y con mi novia y mi virgen de San Gil Y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir Muchísimas gracias Que tengan ustedes un año nuevo lleno de felicidad y de salud Muchísimas gracias El duende de la copla y del flamenco que ha estado presente aquí también En esta noche, maravillosa noche Y ahora para terminar, ¿qué tenemos? Pues un grupo que anteriormente ya nos ha estado derritando con sus traducciones Ha sido una preciosidad porque tienen un juego de voces preciosas Bueno, pues no se vaya porque todavía tenemos un poquito más Y además al final es con sorpresa, con la participación de todos los ciudades Seguro que sí Un fuerte aplauso para estos mujeres y hombres de la vida Un fuerte aplauso para los clavines Un fuerte aplauso para los clavines Un fuerte aplauso para los clavines Bueno, estamos aquí de nuevo con todos nosotros Vamos a hacer ahora, ya para casi finalizar este acto de esta noche Una jota que se llama la jota de la vendimia Que yo creo que aquí en Valdepeñas Seguro que los que estáis aquí la mayoría habrá cogido una uva que otra, ¿verdad? Pues, aparte de coger uvas, como también sabemos que cantáis muy bien Seguís acompañándonos con esta jota de la vendimia Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo Es una chispa de vino morena que traigo Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo Es una chispa de vino morena que tengo Venimos, venidia La chispa de linda morena que tengo, no hay mejor si tiene que un poco, para tratar de hacer nada, el amo no está seguro, y el de la ni la está cerca, y el de la ni la está cerca, no hay mejor si tiene que un culo. Aunque me des, que me des, que me des, que me caigo, es una chispa de linda morena que tengo, aunque me des, que me des, que me vengo cayendo, es una chispa de linda morena que tengo. Si me quieres, dímelo, si no dices que me vayas, no me tengas al cero, que no soy pantaro de agua, que no soy pantaro de agua, si me quieres, dímelo. Aunque me des, que me des, que me des, que me caigo, es una chispa de linda morena que traigo, aunque me des, que me des, que me vengo cayendo, es una chispa de linda morena que tengo. Mi madre me da de malos, porque quiero un sacador, ya sube, es una chispa de linda morena que tengo, aunque me des, que me des, que me des, que me carigo, es una chispa de linda morena que tengo, aunque me des, que me des, que me vengo cayendo, Es una chispa de lino, polenta de perro Debajo de tu mantín Tienes un conejo vivo Tengo una escopetilla ¿Quieres? Te pego un tiro ¿Quieres? Te pego un tiro Debajo de tu mantín ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué me caigo? Es una chispa de lino, polenta de perro Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo Es una chispa de lino, polenta de perro Aunque me ves, que me ves, que me caigo Es una chispa de lino, polenta de perro Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo Es una chispa de lino, polenta de perro Bueno, y Clavineño no se quería ir sin agradecer sobre todo a la gente que estáis aquí esta noche porque yo creo que es muy importante vuestra colaboración para una causa tan triste por un lado y tan maravillosa porque vosotros colaboráis. Y por esto queríamos animar a todos los grupos, a toda la gente que ha estado aquí esta noche cantando a que subieran con nosotros para cantar en Villancico y también queríamos dar las gracias a Teresa, a Ángel, a Juli al presidente de la asociación y que suban aquí también a cantar con clavineño ese villancico. Sí, sí, tú y la otra y la otra, a todos. A esos presentadores que también han estado aquí también pueden acercarse. Y ese villancico, como también os lo vais a saber, también tenéis que cantarlo vosotros. ¿Enseguida que empecéis a oírlo? Además disculparnos porque va a ser un poquito de improvisación y no sabemos lo que va a salir, pero pasárnoslo bien o lo vamos a pasar. Vamos, todos, ese villancico popular. Y por supuesto, el público también hay que cantarlo, ¿eh? Yo creo que todos lo sabéis. ¿Quién no sabe ese de Piromira como beben los peces del río, ¿no? Vamos a por él. ¡Piromira como beben los peces del río! ¡Volverá Dios nacer! En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pero mira como beben los peces del río, pero mira como beben con ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a ver, los peces del río, con ver a Dios nacer. La vieja va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de la manita. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven los peces en el río, porque la Dios nació. Vienen y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. La vieja se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos de oro y el peines de plata fina. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven los peces en el río, porque la Dios nació. Vienen y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. La vieja está alabando y lo tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven los peces en el río, porque la Dios nació. Vienen y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. Vienen y ven y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. Bueno, gracias, buenas noches, hasta siempre, gracias. Vienen y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. Vienen y ven y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació. Sí. Vienen y vuelven a ver los peces en el río, porque la Dios nació en el río, porque la Dios nació. Llevarme a mi cienzo, esto que me a lo alimento, escucha el lamento de los trabajos, que yo sufro de hacer con esta sociedad. Escucha el lamento de los trabajos, recorriendo calles de la gran ciudad. Escucha el lamento de los trabajos, que yo sufro de hacer con esta sociedad. Gracias por ver el video.